No quiero tomar No quiero tomar café Porque el café quita el sueño Lo que quiero es tomarte Pues tomándote me duermo De una vez que te tomé Yo tan suave te encontré Que desde entonces quiero estar Tomándote, tomándote El doctor que a mí me ve Pa' este mal que aquí me inflama Rece, tome, tomarte Y yo te tomo en la cama De una vez que te tomé Tan cansado que quedé Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote